Buenas y santas noches, estas son las noticias paranormales para el cartel paranormal de la mega de RCN. Hoy analizaremos una noticia a la vanguardia ya de hace un tiempo, donde invitan a uno de los actores más conocidos españoles, Antonio Banderas, acuérdense de grandes producciones donde él ha actuado en un programa que se llama El Hormiguero, es un programa como de variedades, como de lanzamiento de series, como de variedades, hablan de todo un poquito, hablan de todo y no hablan de nada, como todos esos programas que son así de variedades, toman algunos tópicos de una cosa y tal, la otra y la mezcla, y hablando un poco de una cosa y de la otra, estaban preguntándole a Antonio de experiencias fuertes que haya tenido de miedo, de susto, y él habla de que hace unos años, más o menos unos 11, 12 años, estaba en Savannah, Georgia, grabando una película, y pues él se fue cansado a dormir a su hotel, y en ese hotel, pues bueno, él llega y organiza todo, está supremamente cansado, quiere dormirse, se va a la cama, y cerca de su cama, del cuarto, lo que linda o colina con su cuarto, hay una ventana pequeña, y al otro lado está el baño, y empieza a oír cómo se abre la llave y sale agua, entonces él como que, entre dormido y despierto, tratando de conciliar el sueño, dice, no, eso debe ser algo de la presión del agua, o debe ser el de al lado, o de bueno, debe ser cualquier cosa, él en el mismo programa, dice que él no cree en estas cosas, pero que lo que él sucedió, y lo cuenta, y es más, hay un video, él dice que fue así, que fue real, y bueno, trata de, se apaga, se cierra la llave, bueno, no hay ningún problema, él trata de nuevo de conciliar el sueño, cuando llegamos muy cansados, y eso le pasa a muchas personas, el mismo estrés, la misma adrenalina del trabajo, de la actividad del día, hace que no nos coja tan rápido el sueño, entonces él trata de conciliar, cierra sus ojos, y de nuevo se abre esa llave, y empieza a caer agua, y entonces él se le hace muy raro, y dice, no hombre, esto ya no es normal, hay algo que se dañó la llave, alguna cosa que está sucediendo, entonces él se levanta, y va al baño, entra, y ve que lo que es la poceta del agua, lo que es la bañera, había agua, ya estaba cerrada la llave, pero había rastros de agua, entonces él dice, ¿cómo es esto? ¿qué pasará tan raro? Cuando él dice, no, me voy a dormir, no le voy a poner cuidado a esto, cuando se devuelve, él ve que en la almohada, y en las sábanas, y en el suelo, hay unas gotas de agua grandísimas, el tipo quedó asustado, y esa noche él no durmió, se puso a leerlo, el guión, y toda esta cuestión de la interpretación que tenía que organizar al otro día, pero así ha ocurrido en muchos personajes importantes, políticos, empresarios, artistas, actores, que han vivido experiencias paranormales, que han vivido cosas, ¿por qué le toman tanta importancia a estos personajes? ¿por qué son personajes de moda? Son personajes que llaman la atención, son personajes famosos, reconocidos, que siempre hay como una especie de morbo de curiosidad para saber qué es lo que le está pasando sobre sus vidas, llaman curiosidad, pero esto no solo le pasa a los famosos, o a los políticos, o a los actores, a muchas personas del diario vivir de a pie, como usted y yo, nos han ocurrido muchas cosas, han ocurrido situaciones donde hemos sentido cosas, y vivimos experiencias, que a veces no las comentamos por miedo, o a veces no las comentamos porque se puedan burlar, o porque no van a entender, pero los que hablamos de este tema paranormal, nos deja como la mente abierta a comprender, a estudiar, a analizar, a oír atentamente qué es lo que está sucediendo sobre estos fenómenos, cómo ocurren, por qué ocurren, qué suceden, y en los hoteles sucede mucha cosa, y muchos actores han sufrido muchas cosas, es más, varios actores han dicho que han tenido experiencias sexuales con espíritus, pero esto lo vamos a hablar en otra noticia más adelante, y de otros actores que han tenido que salir corriendo de sus casas, o vender sus propiedades, porque han sufrido persecución espiritual, entidades, seres que los han perturbado, y que han tenido manifestaciones de porter gays, manifestaciones paranormales en su casa, pero esto lo vamos a ver más adelante en próximas noticias paranormales. Personalmente, sí creo que esto sucede, ya saben, yo soy exorcista hace muchos años, ejerzo el Ministerio de Liberación y Exorcismo en Colombia y en muchos otros países, y puedo narrar una experiencia muy propia, cuando yo estuve en Lima, Perú, en Miraflores, fui a la asesoría de un documental que hicieron, de un caso que manejé aquí en Colombia, un caso muy fuerte, aquí en el norte de Bogotá, donde hubo una actividad paranormal muy grande, ese todavía, ese caso se puede buscar en History, o en Discovery, perdón, lo pueden encontrar, y habla de una familia que llega a un apartamento, y en ese apartamento empiezan a suceder cosas, porque en ese apartamento ocurrieron cosas antes. Siempre es muy importante ver que hay una historia detrás de un suceso paranormal, ver que en ese lugar ha ocurrido cosas. Pero no les voy a contar la historia, porque se vuelve esto largo, y prefiero que miren el capítulo de Discovery que está por ahí en las redes. Están en mi canal por si lo quieren, quieren ojear. Entonces yo fui a hacer esa asesoría, bueno, aquí se firmó gran parte y otra parte se firmó en Miraflores, en Lima, donde había un equipo de actores que representaban, hacían la representación de lo que se vivió, las cosas tan espantosas que se vivieron en ese apartamento aquí en Bogotá. Entonces, el primer día yo llegué, y en la tarde, porque hubieron dificultades de vuelo, bueno, la aeronínea tuvo ahí sus cosas, y bueno, llegué tarde. Entonces ya estaba anocheciendo y me dijeron, bueno, ya no alcanzamos a ir donde están haciendo el rodaje, y lo vamos a dejar, lo vamos a alojar en un hotel. Por esta noche ya nosotros le tenemos el hotel en otro lugar, que es un hotel, pues, que ya la compañía lo apartó para que su merced venga y esté cómodo. Yo dije, bueno, no, no hay problema. Yo por lo general los viajes no pongo problema por nada de eso, pues uno sabe las condiciones que hay. Entonces, voy y me quedo en ese hotel, y es un hotel grande, bonito, elegante, de cinco estrellas, cuatro o cinco estrellas, no sé en realidad, pero es muy de los hoteles que he conocido así en Lima, pues son de alto nivel. Entonces, fui y listo, organizé, saqué mi maleta, la organizé, organizé todo, me puse a revisar los correos ahí en mi laptop, y bueno, a dormir porque estaba cansado. Y empiezo a sentir un calor, un calor y un calor, como si me estuviera quemando. Y estaba en un sueño muy profundo, varios saben que yo tengo ese don de interpretación de los sueños, y el don de soñar o desencriptar esos sueños, y varios sueños que yo he comentado en redes se han cumplido. Cosas que se han profetizado, se han manifestado en el sueño profundo, y que las comparto y tiempo después, así como me lo soñé, exactamente así se dieron. Y en ese sueño profundo veía grandes llamadas de fuego, y que unos corrían y otros venían, y gente quemada, y bastante polvo, y gran fuego, y entonces yo estaba, mejor dicho, estuve muy mal esa noche, dormí muy mal, y veía en el sueño esas cosas, y me tocó tomar bastante agua, porque me sentía como ahogado, como asfixiado, como sin poder respirar. Y dejo un rato, me levanto, me siento de nuevo en mi laptop, veo algunos videos, algunas cosas, voy y me acuesto. Digo, Dios mío, protégeme en este momento para que yo pueda dormir, y para que yo pueda estar tranquilo, para protegerme, para que no me jalen las patas, como decimos. Y profundizo algo en el sueño, y vuelve lo mismo, ese calor, ese fuego, esas imágenes, gente corriendo, gente con llama, gente gritando, polvo, bastante calor. Entonces, me volví a levantar, hice una oración, cogí mi agua bendita, y hice un rito en mi cuarto, en el cuarto donde estaba, y después pude dormir tranquilamente. A la mañana siguiente, bueno, me arreglo, me voy, organizo mi maleta, nos vamos para otro lugar, me recogen, y los directivos, el productor y esta gente del programa me preguntan, venga, usted no sintió nada raro anoche, yo le dije, sí, yo sentí cosas, me dijo, es que, este hotel hubo un incendio, hace muchos años, y gente murió. Yo le dije, sí, yo me soñé, lo mismo que les acabé de contar a ustedes, les conté a ellos. Entonces, sí hay lugares, y esto a mí ya me ha pasado muchas veces, donde llego a casas, o a lugares, o a hoteles, donde, como hay bastante cantidad de personas que pasan, hay bastante energías que se quedan en estos lugares, larvas energéticas, energías negativas que se pegan. Siempre recomiendo, cuando uno viaje, cuando uno llegue a un lugar, hacer oración, cargar su aguita bendita, esparcirla por el lugar, o es lo que yo hago actualmente, esparzo agua bendita donde llego, hago mi oración, cierro el lugar con la sangre de Cristo, pido a Miguel Arcángel que sea mi protector en la noche, hago mi oración, y a dormir, para que no me vayan a jalar las patas. Pero esto ha ocurrido a muchas personas, y hay historias muy fuertes en muchos lugares, y con conexión con entidades, espíritus, que se manifiestan al uno, al otro y al otro, personas que llegan a un mismo lugar, que nada tienen que ver en diferentes épocas, que no se conocen, que no tienen relación, no conocen nada sobre la historia de este lugar, y sin embargo, tienen las mismas experiencias. Cuéntenme, ¿a usted le han jalado las patas, como decimos aquí en Colombia, en un hotel, en una casa, en algún lugar? ¿Ha sentido alguna presencia paranormal en las noches? ¿Ha tenido sueños aterradores? ¿Ha sentido cosas alrededor de usted? ¿Ha visto fenómenos que no hay cómo explicarlos, como el de Antonio Banderas? ¿Ha visto o ha sentido cosas extrañas? ¿O le han comentado que le ha sucedido a fulano o a sultano circunstancias paranormales? Cuéntenos, comparta. Este es un espacio para que podamos debatir, hablar y poder analizar estos fenómenos paranormales. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Si quiere conocer más del mundo místico, paranormal y espiritual, sígame en mis redes. Gracias. 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 Gracias.